Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Y El Poder Latino Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Esto es Zona Retro Digital y El Poder Latino Zona Retro Digital Zona Retro Digital Zona Retro Digital y El Poder Latino 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 Zona Retro Digital y El Poderito Zona Retro Digital y El Poder Latino Música Música No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, 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 who's loving you tonight I know the night, otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night, otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night, otra noche sin que no te Otra noche sin que no te I know the night, otra noche sin que no te Oh, 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 nunca pensé que te iba a perder, que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer, bebé si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás, aguanta, 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 un stop y mucho más Amado, 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 amad, amado, 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 amado Oh, 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 hey, hey Que tal mi amor, ves como pasa el tiempo Hace tanto que ya no te ves, y esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado, no puedo aguantarme no más Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, bebé, pero te voy a buscar Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar Que tal mi amor, amore, el teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte, tocarte, tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es urgente Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, bebé, pero te voy a buscar Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar, solo quiero llegar Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar Y poderte amar Y poderte acariciar Yeah, baby Just you and me Solo Tú y yo Que sean sueños Pero te voy a alcanzar Trust me Cien Cien Ay, mami Cien Zona Retro Digital Tecnología Digital a su máxima expresión Hey, esta vez más directa Por supuesto la Reina Francesca Vamos, a mover todo cuerpo Quiero lo mejor para ti, cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso, no lo deben dudar ¿De qué? Para divertirte Con alegría como tú lo pediste Stop Come on Follow me No me entendiste Siguín a mí Chomp chomp Influence label The girls, the boys and all nations Acúdete Muévete Súbete Bájate Es hora de disfrutar Y celebrar Hay de dulce para ti Comienza a bailar Dulce 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé qué hacer, voy brotando gotas de sudor Dios mío, qué calor, no me tientes más Voy a enloquecer, esa niña ya es una mujer Ritmo, que te hará mover tu cintura, que seguro te hará sabrosura Sencillo, caliente y sabroso, mueve, mueve, que yo te lo gozo Tropical, caliente y latino, ven y ven y goza conmigo Esta fiesta con todos los favos, come on, come on, come on Tú que lo bailas, yo te entretengo, muévete al ritmo Que está latiendo fácil, se hace todo sube, no pa' gozar, a la gente le gusta, pa' vacilar Sube, sube, el volumen, sigue, sigue, hasta lunes, pide, pide, más calor Dame, dame, descontrol Ven, tup, dame, water,ancer, Reverend ¡Ven, tup, dame, water, zen! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego, fuego, llámalo bombero, yo como plátano pero no soy un platanero If you like the sound of the pound, move your batom around and around Uno, dos, tres, cuatro, yo soy macho, 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 cinco, seis, siete, ocho Yo soy loco, 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 throw your hands in the air, I don't care where, there Is competition, I'll stomp the mission and drop the mission and stop the wishing Brinca, 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 cuando tú estés en la pista Have some fun with Magic One and Projecto One Dance, 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 give me the chance, chance, chance to romance, man, man, get in your pants Bird up, brinca, 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 brinca Brinca, 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 br ¡Suscríbete! Do it, do it, porque party mueve, mueve Las historias de los dedos nos traigo con sabrosura Brinca, 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 brinca Son retro digital